Macondos Discoteca presenta su Halloween Sexy Night, este 31 de octubre con la guapísima y sexy Maricris Rubio de las Vengadoras. 31 de octubre en una noche terrorífica y divertida, la mejor música con DJ Marco Sela, animación de Carlos Edward y no te pierdas nuestra jarana criolla. Macondos, donde tu diversión está asegurada.